Parece que se junta a los pies Rodríguez y se tira Puede ser que lo rocia de víncula, pero la verdad no es tan claro El árbitro de Vara habitualmente no quiere llevarle la contra al principal Si no está seguro, si no está convencido Pero yo tengo el monitor atrás, a mis espaldas Y al ver la repetición no me queda claro realmente 31 minutos, me imagino como deben estar todos los hinchas de Racing en Avellaneda Primero sufrieron Arias, lo salvó cara a cara con el Jacaré Herrera Y ahora Racing lo va a buscar e impulsa al equipo al triunfo esperando ese penal Finalmente penal, sí, lo reafirma el VAR Darío Herrera le dice, no se adelante Agustín Rossi, toma carrera, recta, Leandro Fernández 0 a 0, Boca Independiente Ojo Racing, atención Racing Penal para el Rojo, Fernández, le pegó Gol, de Independiente Gol, gol, gol Gol, 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 gol Altura, lo gana Independiente, lo festeja Racing Sí, se acabó al menos por un rato La grieta en Avellaneda 32 minutos y medio, eligió bien el palo Rossi Pero no pudo hacer mucho más que eso Independiente en 32 minutos y medio del primer tiempo Le gana a Boca 1 a 0 Leandro Fernández Fernández con fe Independiente Gana el Rojo con su dignidad A flor de piel Y no importa si favorece a Racing Gana el Rojo en la bombonera Quédate tranquilo Diego La pelota, la pelota no se mancha Independiente 1, Boca 0 Le pegó bien Fernández Tiene buena pegada habitualmente Fuerte, a media altura, esquinado Eligió bien Rossi Pero entró justita Aprovechó su momento en el partido Independiente La pasividad de Boca En el encuentro Y gana 1 a 0 Y ahora cómo queda la tabla García 51 puntos para Racing 51 para Boca Y desempate Tiro libre Peligroso para Independiente Corresponde a Boca Desde la punta derecha Langoni para entrarle También Romero Va rápido por el empate Boca Gana Independiente 1 a 0 33 del primer tiempo Desde la punta derecha Partirá el tiro libre Arco de la casa Amarilla En el área Paul Fernández Vázquez Zambrano Figal Ramírez Romero se prepara para levantar Romero al arco Cabezazo Gol 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 de Boca Gol 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 De Boca Guillermo Fernández Guillermito Guillermito Cantate un tango Más conocido como Paul El tiro libre De Oscar Romero Desde la punta derecha Y va al arco Pero se interpuso Y la rozó con la cabeza Paul Fernández Contra el poste De la mano derecha Del arquero Milton Álvarez Lo empató Lo empató rapidito Lo empató rapidito nomás Boca 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 1 Independiente 1 34 del primer tiempo Y Boca va por el segundo con Vázquez Maniobra Vázquez Vertice de área Descarga atrás para Varela Viene Varela Coloca por alto a la derecha Para Advíncula Advíncula con la cabeza al medio Al piso fue Langoni Y rechaza Lucas Romero Boca se quiere subir al cielo de su barrio Y arrancarle una estrella Para ponerla en su escudo Empata 1 a 1 con Independiente Y va por el segundo con Fabra Le quita Marcone Hay falta en contra de Fabra Tiro libre en la mitad Y habitualmente le cabecean todos a Independiente Boca también Paul Fernández La marca era Leandro Fernández No aguantó nada al rojo Sacaron del medio La agarró Romero en el tiro libre Le dio con mucha rosca La peinó de espaldas Paul al ángulo 1 a 1 Insiste Boca con Ramírez Rebota Lucas Romero Recuperación por parte de Varela Varela entrega por abajo a la derecha Para Advíncula Están 1 a 1 Advíncula atrás para Zambrano Repercusiones Después del primero de Independiente Matías Y del empate de Boca Arémalo Lo habían abrazado todo Alejandro Fernández Que marcó el noveno gol de la temporada Después fue amonestado Lizal de Quinta Amarilla No puede arrancar el torneo que viene Punta izquierda de la ataca de River Va para Adela Cuerpo a cuerpo con Pichud Insiste para Adela Engancha para adentro El Ude a Pichud Ahora va retrocediendo Para conectarse con alguien Pero la regala Y un desvío Y toma en la mitad de la cancha Para River Para Bechino 0 a 0 0 a 0 Allá 1 a 1 Acá Tiro libre para Boca Desde la punta izquierda Cerca del vértice del área Dos candidatos para un balón Romero y Villa Arco o centro Centro o arco Ojo con Zambrano Por atrás de todos En el punto del penal Figal Al primer poste Paul Ojo con Vázquez Pisa al arco Gol Gol de Boca Gol 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 De Boca Sebastián Villa Vi Un misil Que atravesó La tarde de domingo De la bombonera De tiro libre Villa Desde la punta izquierda Al poste derecho De Milton Álvarez Un remate Misilístico Que hace estallar La locura La locura De los hinchas De Boca 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 2 Independiente 1 Lo da vuelta Boca 5 minutos Ahora tenemos Del segundo tiempo Boca gana La bombonera Es un delirio Colectivo El abuelo Que se dejaba Subsugar Por la cintura De Rojitas El hijo El hijo El hijo Que gritaba Con el FAU Remató Que en el banco Loca Pasa Existe Sertelper La izquierda Ayuda a aliviar Gol de River Si Gol de Borja El colombiano Una llegada Que no parecía Prosperar Entre Suárez El centro Desde la izquierda Y la empuja Borja Con el arco A su merced Racing 1 River 1 El colombiano Miguel Borja Balazón Está bien esto Centro Y se la lleva Por delante Borja No tiene que ver Con el partido River no asomaba En el ataque Y ahora Con estos resultados Fernando García 54 puntos Para Boca Campeón 51 para Racing Y hay corner Para Independiente Desde la punta derecha Va Juanito Levanta Juanito Cabezazo Lo hacejo Gol de Independiente Gol 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 De Independiente El chaqueño Bravo Y corajudo Nicolás Vallejo El corner Desde la derecha Ejecutado Por Juanito Casares El ecuatoriano De Quinindé Calculó Y apuntó Se la puso En la cabeza A basejo Se quedó parado Rossi Lo empata Independiente Lo empata Independiente En la bombonera 2 a 2 Con Boca 36 de la etapa final Al diablo Con las especulaciones Y se viene Y se viene Y se viene el Racing Con Alcaraz Define Maldezuda Dentro del área Lo pierde Alcaraz 1 a 1 Racing Y River Y 2 a 2 Por el tercero Con el chilamar Que juega por abajo A la derecha Para Vallejo Que está imparable Le pegó Un rebote Corner Casi gol Porque la pelota En el camino Se desvió Estilo de esquina Para Independiente Reacciona Me imagino A Racing Yendo por la victoria Y si El público Por ahora Más que el equipo Pero recién La chance Fue de Alcaraz Está atacando Con Auche Con Copetti Y se hizo otro cambio Entró Maxi Romero Para los a 2 Hay córner Para Independiente Y así vino El segundo de Independiente Arrico de la casa A varilla Gritan los hinchas De boca Afuera Aguantan los trapos Porque se dan cuenta Que adentro El equipo no responde El centro de Márquez Cerradito Entra la Solerro La Solerro El pedía Un agarrón De Zambrano Y sale rápido Rossi Rossi la entrega Para Medina Otra vez El arquero Tiene que salir Porque estaba en movimiento La pelota Dice Herrera Entró bien Vallejo Ganó el medio Independiente Boca no reacciona Juega mal Sima en Abezaneda Se viene River Ahora en una contra Que inicia Por el sector izquierdo El jugador Pochettino Toca para Casco Se manda el ataque Casco Engancha para adentro Casco Se frena Va a tocar para Barco Racing Trata de recuperar Con voracidad Pero sigue tocando River la tira Por el sector izquierdo Nuevamente Barco Barco juega cortito Para Casco Casco en retroceso Para González Pires Se le sale al cruzo Copetti La tira por arriba De la cabeza De Palabella y Parabella Y escuchen lo que es el estadio Ahora Para que Racing vaya al frente Para que Racing lo gane Para salir campeón Nada menos Y lucha Boca Con Briasco Se la lleva a Briasco Engancha falta En contra de Briasco Infracción De Marcones Tiro libre Tiro libre peligroso Para Independiente Corresponde a Boca Bueno nos quedamos Estamos apasionados Y los sentimos en la panza Existe Sertal Perla Que ayuda a aliviar Los dolores y malestares digestivos Sertal Que felicidad sentirse bien Galletitas Trigo Presenta Pepona Como las clásicas Pepase Pero con dulce de patatuna Uno que cambia el ritmo Briasco por lo menos Si la tira para adelante Y gana 38 2 a 2 Boca con Independiente 1 a 1 Racing con River Por donde anda la pelota Rapidito voy y vuelvo Que hay tiro libre para Boca Hay tiro libre para Racing Desde la mitad de la cancha La van a tirar contra el área Está también Oroz En el terreno Tiro libre para Boca 30 metros del arco Arbilla Que se convirtió a uno De tiro libre Apenas ingresó La barrera de Independiente Está en la puerta del área Villa Le pegó Rebota en la cabeza Del Chila Marques Y va al córner Autoservicio mayorista Dolce Entertada Las marcas al mejor precio Y no en solo lugar Avenida Calchaquí 918 en Quilmes Oeste Búscanos en Facebook Oroz y el centro Pasado Llega por el fondo Atención la baja Piovi Un rechazo De un defensor de River Lateral para Racing Que lo tiene acorralado Al millo Córner para Boca Villa desde la punta derecha Se ponen de pie De a uno en la platea de Boca Dos a dos con Independiente Un gol de Racing Le arrebata el campeonato A Boca Que iguala con Independiente Vendrá el córner Para el Chereice Desde la punta derecha Herrera El árbitro que habla Con Lazo Y con Zambrano Pero a Boca Villa y el centro El taco No podía pasero Sale Independiente Sale de contra Aquí River Pero pierde la pelota Barco Lateral para Racing Uno a uno Depende de un hilo El atardecer Del fútbol argentino Y pende de un hilo El campeonato para Boca Porque un gol de Racing Cambia todo Está dos a dos Boca con Independiente Se viene Advíncula Advíncula La juega atrás Aparece Zambrano Acompañado por Figal La tiene Zambrano Zambrano atrás Para Figal Libre por la izquierda Fabra Como puntero Por la izquierda Pasero Como nueve Briasco El envío viene para Pasero El cordobé de Pascana Domina Pasero Pierde Pasero La terminó perdiendo Y sale Independiente Buen anticipo de Fabra Fabra para Briasco Briasco Cayó en la puerta del área No hay falta Dice el árbitro La cubre Vigo La saca por un costado De media vuelta Lateral para Boca Flecha Bus Te lleva a los mejores destinos Comprar a tus pasajes El avión Tiene un 10% De descuento Viaja con Flecha Bus Entra y compra En solodeportes.com.ar Ya tenés seis cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Solo Deportes Se dejan caer Álvarez y Barreto Se detiene el partido Me voy para Avellaneda Ahí cambio En River Ayúdenme Entra Pablo Díaz ¿Quién se va? Que fue Leandro González Pires Lesionado Problema muscular Adentro el 17 En Grupo Marquez Encontrás la mayor variedad De productos para el hogar Al mejor precio Y financiación Visita sus tiendas O ingresa En grupomarquez.com.ar Precios y servicios Sin ir más lejos Humedad en techos y paredes Se pinta con PlastiPrende Premier PlastiPrende Premier Solución definitiva A los problemas de humedad 1 Comunicaciones 25 años de experiencia Brindando soluciones En sistemas de radio Comunicaciones Y seguridad electrónica Visítenos en 1.com.ar Acá lo tienen Álvarez Todo tuyo Sima te manejas con Navarro Se te pega el grito Pelota para Piovi Lo persigue Suárez Se manda Piovi La tira frontal al área Saca de cabeza Milton Casco Toma Borja Borja la pierde Ante Aníbal Moreno Le tira con todo Borja Desde atrás Al catamarqueño Tiro libre para Racing Están en la cancha Bachi, Romero y Oroz La usanza Fueron Miranda y Alcaraz ¿No? Exacto Tiro libre Que va a ejecutar Oroz Desde la mitad de la cancha Minuto 41.30 Ahí está Toca Oroz para Mura Mientras se ata los cordones Borja Centro de Mura Al área Arriba Sigali Para buscarla Piden penal Penal para Racing Penal para Racing Envió el árbitro Penal para Racing Penal de Herrera El árbitro del partido Bien fracción Armani le reclama Al árbitro del encuentro Seguramente se va A revisar Un centro llovido Al fondo Lo abrazan a Sigali Penal de Herrera Que está amonestado Como la viste Balazone Bien Muy lejos Difícil de advertir Habla de brazo arriba De agarrón El centro Vemos Hay sujeción Ayudame García Hay sujeción Hay un empujón Sujeción y empujón Me parece De lo que está cobrando Para mí se nos lleva Por delante Yo no sé Para mí es muy finito Este penal Es muy generoso Yo no cobraría Este penal Pero qué sé yo Herrera está muy finito Todo River Protesta Reboliga Amarillas El árbitro del partido Echavarría Sigali está allí Plantado delante Del árbitro Para que no Lo corrijan Ahí penal Para Racing No está roja Tomó la pelota Si no veo mal Galván Jonathan Galván Lo que pesa Este penal Galván ha pateado Penales En Tigre Si mal lo recuerdo El Huracán Sí, el Huracán Se va a gritar Más que el gol Del Chango En Montevideo Si se concreta Penal Todo River Protesta Allí va Pinola Lo persigue Al árbitro del partido Lo propio Armani Amarilla Para el arquero De River Sí, amonestado Armani Que se suma a Herrera A Pinola Y a eso Pérez Que ya está Gallardo Convencido Que no fue penal Le habla Yael Falcón Pérez Y le dice Van a ir al bar Mirá ahí como habla Con el árbitro suplente Penal para Racing Para mí Esto no se modifica Le va a pegar Jonathan Galván El árbitro sigue Escribiendo En la libretita Los amonestados En River Sigue reclamando Pinola Se plantan los de Racing También para que No lo convenzan al árbitro De lo ya sancionado Está allí Sigali Estaba también Auche Penal Tienen que salir todos Del área Con excepción Del jugador Jonathan Galván Y Penal Para Racing Los dos penales fueron El árbitro ni va a revisar No, no, no Es que está muy convencido Y el árbitro aquí No va a interferir El árbitro del VAR Digo Para mí los dos penales Son revisables ¿Qué querés que te diga? Y seguramente Se han revisado Pero aquí La prioridad Insisto Fueron los ojos Del árbitro Pablo Echavarrías Pero Armani Está metido Dentro del arco Le dice acá Acá tenés que pararte El árbitro del partido Se quiebra A la tarde Le va a pegar Yolatán Galván 44 minutos Puede valer un campeonato Siguen en la cancha de Boca Dos a dos Boca Independiente Si lo mete Galván Racing Será título de campeón Ahí va Galván Atajó Armani Atajó Armani El rebote La tiran arriba Oroz la tira arriba Del arco Atajó Armani Lo abrazan Sus compañeros Armani Le atajó el penal A Galván Esto sigue Uno a uno Increíble No se puede creer Se quieren morir acá Y va Boca Va Boca Va Boca Con Fabra Fabra entrega para Villa Con fin del terreno Va a levantar el centro Villa Villa Mano a mano con Vigo Se demora más De lo adecuado Villa La pisa Villa En el confín del terreno Villa no se decide No encuentra el hueco Casó Falta de Vigo Tiro libre para Boca La pelota va a caer en el área Empatados a dos Con Independiente Leo y el hinchas de Boca Que se cuidó de gritar El gol anterior de River En este caso Festejaron por Armani Los suplentes Con radio en el oído Con radio en la red Y ahora todos Se insultantes Le tiró por arriba Oroz muchachos En el rebote Le quedó Oroz Y le tiró por arriba Al travesaño Rosó el travesaño Y se fue El rebote que tomó Oroz Barra sin otra vez Uno a uno Va Boca Con este tiro libre Dame una cortita Tenés para Para matizar la espera De este tiro libre No la tiene Armani En sus manos El héroe de River Finalmente Cinco más Cinco más Y en la bombonera Todavía no adicionaron Tiro libre para Boca Desde la punta izquierda Tiene que tomar cinco también Hasta el minuto cincuenta Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Tenemos Desde la punta izquierda La Villa El centro de Villa Cerradito Entraba Pallero No podía después Se cayó Figal Reclamaba falta Rechaza Vallejo Como entró Vallejo Está jugando el partido De su vida Le cae a Fabra Fabra atrás Para Agustín Rossi Dos a dos Uno a uno Están empatando Racing y River Y empata Boca Con Independiente El área de Zambrano Rechaza Marcones Dale Iba al área de Racing Sacó de cabeza Jonathan Galván Esperaba a Borja El que ataca River Uno a uno Quedan cuatro minutos Uy lo mal parado Que quedó Boca En la defensa La tiene Juanito Cazares Por la derecha Traba y pierde Se lo hacieron a Pallero Pallero para Briajo Anticipa Marcones Recupera Fabra Centro de Auche Rebota en Pinula Lateral para Racing Y se viene Vallejo Esto termina en gol Del Chila Marquez Vallejo por afuera La quitó Advíncula Estaba todo invalidado Tiro libre Salvo a Armani Salvo a Armani Era gol de Romero De cabeza Maxi Lo perdió Corner para Racing Vale Cuarenta y siete No sé si aguanto Vendrá al córner Le va a pegar a dos Tremendas emociones Era Avellaneda Vendrá al córner Dolores Está Galván Está Sigali Están todos Está el Coco También arriba Un rebote La pelota pasa Frente al arco Y se pierde Por el fondo de la cancha Pelotazo de Pablo Díaz Contro de River Uno a uno Y va Villa Falta infracción de Vigo Tiro libre para Boca El balón va a caer En el área de Independiente Dos a dos Cuarenta y siete De cincuenta López Tres minutos Faltan aquí La Avellaneda Uno a uno Racing y River Aquí también faltan tres ¿Me vas a pedir figuras? Qué lío, ¿no? Bplay Elige al jugador encendido Del partido El jugador encendido Fue Fue Y Qué lío, ¿no? Rossi Vos quieres ganar Entra ahora Bplay Tiro libre para Boca Desde la punta izquierda Villa le tiene que pegar Centro o arco Arco o centro Arco del riachuelo Cuarenta y siete Cuarenta Villa Para la victoria de Boca Están dos a dos Será de Villa al arco Será centro de Villa En el área Zambrano Morales Frias con centro de Villa El golpe de cabeza Del saltista González Recupera Varela Varela la manda al área Largo envío de Varela El cabellazo del saltista González Rechaza Pasero La corre Y no va a llegar Villa Lateral para Independiente Simo Aquí hay un lateral Desde el costado Lo tiene que hacer para River Está caído Pablo Díaz Mientras Pablo Díaz Está dolorido Sí señor El árbitro cobró infracción Copetti con quién habla ¿Con Gallardo? Sí Con Copetti Se sumó Vizcay Y ahora Copetti Va a hablar con Echavarría Quedan dos minutos Uno a uno Rossi en el River Acá también quedan dos minutos La gente no mira la cancha Mira la cabina Contame cómo está Qué pasa Acá también se meten acá adentro Es una locura esto El cabezazo de Varela Para un costado Lateral para Independiente 48 y medio de 50 Navesaneda Simo Pelota para Suárez Suárez quiere tirar un sombrero La revolera Sigali Arriba Borja Un rebote La busca el colombiano Le pegó Tremendo Remate de derecha Que se va por arriba Del ángulo superior izquierdo Saque de meta para Racing Hay una pelota de más En el terreno Saca Galván El pelotazo Busca Auche Ya es caótico Hay que buscar como se pueda Queda un minuto Albo Amura Le queda a Borja Gol Gol De River Borja Borja de zurda Cruzado Remate Razo No pudo Arias Quedan 20 segundos Racing 1 River 2 Borja Y Boca Y Boca se va a consagrar Campeón 49-50 49-50 Se dieron cuenta Los jugadores Del gol de River En el terreno Miralo Miralo a Rossi Como salta Escuchá los iscas de Boca 50 minutos La toma en ataque Aguanta la pelota Que los sombrano Como 7 La tira a cualquier parte Saque de arco Es para Independiente Mira su cronómetro El árbitro Darío Herrera Boca se va a consagrar Campeón de la Liga Profesional De fútbol 20-22 2-2 Se empata con Independiente 50 minutos Se termina también En la Bellaneda Gustavo Todavía no se estaban peleando Copetti y Bar Como vio Racing ahora Gana River 2-1 en la Bellaneda Es que Racing Tiene que hacer dos goles Para cambiar la historia Si es Se termina el partido Va a ser campeón Boca 50 minutos y medio Tiro libre Para Independiente En el fondo 2-1 River Le está ganando a Racing En la Bellaneda Armani tapó un penal Cuando estaban 1-1 Aquí 2-2 Boca Independiente El pelotazo de Marreto Se termina el partido Me voy a Besaneda Acima Me voy a Besaneda Terminó el partido Pita Chavarría Racing 1 River 2 Boca campeón Boca campeón Boca campeón En la Bombonera Que se parte al medio El abrazo De los jugadores De los hinchas En una comunión Perfecta Boca Boca es el campeón Del fútbol argentino Lo parió Este campeonato Quinto campeonato De Boca En poco menos De tres años Y con más de medio año Sin fútbol Por pandemia Boca Empató 2-2 Con Independiente Si Racing Lo hubiera ganado Aquí no habría fiesta Pero Racing Perdió con River 2-1 El fútbol Limpio La pelota No se mancha Y Boca Es el campeón Del fútbol argentino El láser Que refleja En el terreno De juego La estrella Con el número 73 Y Boca Campeón Las dos palabras Que copan El ámbito De la bombonera Boca Boca Que les ganó A los rivales A las lesiones A las críticas De los improvisadores Del saber Que no saben Improvisan Boca No improvisó Le costó Lo parió Pero se consagró Campeón Con tantas adversidades Se lesionó Villa Primero Después Ceballos Apareció Langoni Langoni El pibito De la Ferrere Para convertirse Desde las inferiores En la gran figura De la primera Y siempre Agustín Rossi Las manos De Boca Agustín Rossi Para salvarlo Como lo ha salvado Hoy también Ante un doble remate De Juanito Casares Boca Impulsado Por su gente Y por un proyecto Se está cambiando El paradigma De la historia De Boca Con chicos Que aportan A la grandeza De un club Que no para De ganar De dar vueltas Olímpicas Con pibes Del club Como grandes Protagonistas Los que Históricamente Fueron relegados O vendidos Prematuramente Hoy son figuras De Boca Que otra vez Es campeón Boca Empató Empató Con Independiente En un torneo Que tuvo de todo En un torneo Que tuvo de todo Con un técnico Que arribó A la primera De Boca Como Ibarra Hugo Ibarra Casi como De ninguna parte Con las críticas Con el menosprecio Con el ninguneo De muchos Y se transforma En el entrenador En el entrenador Campeón Boca Es campeón Del fútbol Argentino En los momentos Más difíciles Rascó Del fondo De la olla De su historia Y sacó Garra Coraje Amor propio Tanta alegría Seguida No les va a hacer mal Boca viene Con un ritmo Que si puede Pilotear Quinto campeonato En poco menos De tres años Boca Campeón De la liga profesional De fútbol 2022 Terminó El partido Lo relató Leonardo Gentil Lo comentó Gustavo López Y lo viviste Por Radio La Red Escuchen La banda sonora De la bombonera El griterío De los jugadores La gente Que sacó Toda la bronca Contenida Todo el fastidio Acumulado Lo que le costó A Boca No solamente El campeonato Gustavo Sino este Partido Que empató Con Independiente Dos a dos Se le caen Los títulos Del placar A Boca Impresionante Otro más El título Número 73 Costó muchísimo Querían la Bandera Cuadros El final El final Boca 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 ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? no se mancha la pelota como dijo Diego Cata un poco, Independiente dio la cara hizo un partidazo River le sacó allá el torneo a Racing y se lo dio a Boca ¡Viva el fútbol!